Bueno, pasamos a relatar los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno del día 4 de junio. En primer lugar, la Consejería de Empleo e Industria financia con 3,7 millones de euros la creación de 340 puestos de trabajo en las cuencas mineras de León y Palencia. Se trata de un paquete de subvenciones por ese importe, 3,7 millones, dividido en un primer programa dotado de 2,5 millones, que permitirá a los ayuntamientos beneficiarios financiar parte de los costes salariales y de seguridad social derivados de la contratación de personas inscritas como demandantes no ocupadas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para la Realización de Obras y Servicios de Interés General y Social. Hay otro segundo programa, es una segunda línea, autorizada esta mañana, que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones y que se estima incentivar a la creación de 90 empleos, que incluye extrabajadores también de empresas auxiliares de la minería como principal novedad. En segundo lugar, la Consejería de Economía y Hacienda aprueba medidas contra el cambio climático en la comunidad, centradas en las renovables. Estas medidas consisten en un decálogo que será anunciado mañana con mayor atendimiento por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, pero que incluye en la aprobación del anteproyecto de la Ley de Cambio Climático, el incremento de la producción de energía procedente de fuentes renovables, el programa para mejorar la eficiencia energética, que es decir, el uso de los combustibles fósiles en los edificios, titularidad de la Junta, los procedimientos para la adquisición de nuevos vehículos de carácter prioritario ecológico, perdón, híbridos enchufables o eléctricos puros, promover la creación de municipios de más de 10.000 habitantes con cero emisiones, aprobar la estrategia de mejora de la calidad del aire, aprobar la estrategia de economía circular, poner en marcha un plan de acción forestal por el cambio climático, reforzar la política de gestión de residuos y desarrollar un programa reforzado de educación ambiental. Como les digo, todo ello será anunciado mañana con más detenimiento por parte del consejero de Fomento y Medio Ambiente, ya que mañana además es el Día del Medio Ambiente. La Consejería de Economía y Hacienda, la Junta, regula la adquisición centralizada de bienes y servicios a través de los acuerdos marco con proveedores para adaptarla a la tramitación electrónica de los procedimientos. Se trata de un decreto en el que se regula la adquisición centralizada de bienes y servicios a la Administración regional, lo que nos permite gestionar con mejor eficacia la tramitación de los expedientes y mejorar la seguridad jurídica de los mismos. También desde la Consejería de Economía y Hacienda se habilitan 368.500 euros para el suministro de energía eléctrica de los edificios administrativos. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se anuncian las subvenciones por valor de 6,8 millones de euros para la rehabilitación de 512 viviendas en las áreas de rehabilitación urbana que se pasan a detallar a continuación. El barrio de San Cristóbal en Burgos, se trata de la tercera fase de este programa, 125 viviendas, un total de 2.749.000 euros. Se le importa la subvención, que es el 58,69, es 1.613.000 euros. El área de rehabilitación urbana de San Andrés del Rabanedo, en su casco urbano, en la primera fase, total 72 viviendas, inversión total 1.986.000 euros, inversión subvencionada 61%, 1.213.000. En Astudillo, también la primera fase, 75 viviendas, 2.148.000 euros de inversión total, 1.200.000 euros subvencionados por la Junta. En el barrio de Chinchibarra, en el Ayuntamiento de Salamanca, 140 viviendas, 3.580.000 subvencionado, 1.680.000, el 46,92%, en el barrio de San José Obrero y el Palo, en Mirasierra, en Segovia, 100 viviendas, 1.879.000, 1.099.000 subvencionado, directamente, el 58% por la Junta de Castilla y León. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba el expediente de 5,8 millones para la renovación de derechos para el uso de servicios informáticos en todas las consejerías, para el mantenimiento de las licencias, el funcionamiento de los programas informáticos en todas y cada una de las consejerías de los productos Microsoft, que son esenciales para los servicios de acceso remoto al puesto de trabajo y para el funcionamiento normal de estas consejerías. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también aprueba 1,7 millones de euros para tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales en las provincias de León, Salamanca y Soria. Se trata de llevar a cabo esos trabajos por cuadrillas de siete miembros durante la época de peligro alto y cinco fuera de ella. Esta contratación se ha aprobado ya en lo que va de año 16 millones de euros para tratamientos selvícolas. Es considerado servicio esencial durante la crisis también del COVID-19. Por parte de la Consejería de Sanidad, se aprueban 1,3 millones de euros para la investigación sanitaria a través de los Institutos de las Ciencias de la Salud de Castilla y León y el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. En el caso del Ipsal, se trata de una ayuda de 949.830 euros con el fin de fomentar la investigación traslacional y asegurar el sostenimiento de una masa crítica de investigadores de reconocido prestigio en Castilla y León. En el caso del Instituto de Ciencias de la Salud, se trata de 422.000 euros que también están destinados a crear una red de colaboración con otras instituciones, como por ejemplo las universidades, el CSIC y los centros asistenciales de la comunidad. Este instituto cuenta en la actualidad con una plantilla de 53 personas, de las cuales 41 se dedican a la investigación y 12 a labores administrativas. También desde la Consejería de Sanidad, se aprueban 975.000 euros para la investigación en cáncer hereditario, retinopatía diabética o esclerosis múltiple, investigaciones que se van a cabo con las universidades de León, Charamanca y Valladolid. Se aprueba también desde la Consejería de Sanidad una colaboración con 660.000 euros con varias asociaciones de pacientes de la comunidad. Se trata de la Asociación Española contra el Cáncer, que recibirá 191.000 euros. La Asociación de Escoliosis de Castilla y León, el Centro de Rehabilitación, a decir, la Unidad de Prevención y Recuperación de Columna Vertebral. 110.000 euros para la Federación Castellano-Leonesa de Asociaciones de Atención a Personas Afectas de Parálisis Cerebral, la SPACE. ASPAIN, 115.000 euros. Asociación para Prevención, Ayuda y Readaptación de Enfermos Drogodependientes, 17.500 euros. 170.000 euros para ACLAT. 14.000 euros para la Asociación de Lucha contra la Leucemia y las Enfermedades de la Sangre. Neurofuturo Segovia, otros 20.000 euros. Y creo que no me he dejado ninguna. En la página de la Junta. Desde la Consejería de Sanidad, también, el Consejo de Gobierno autoriza la concesión directa de una subvención de 395.000 euros por parte de la Gerencia Regional de Salud para continuar con proyectos de investigación integrados en el Centro de Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular de Castilla y León. La subvención se divide en tres expedientes, dos corresponden a la Universidad de Salamanca y uno a la Universidad de Vallagolid. La Consejería de Agricultura y Ganadería se aprueba la inversión de 1,3 millones de euros para la adquisición de material para la identificación individual de los animales de las especies ovina, caprina y bovina, crotales. Desde la Consejería de Educación se aprueba 1,2 millones de euros destinados al edificio de formación profesional del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de Segovia. Es un edificio que la Consejería de Educación considera necesario modificar el acuerdo tras observar que la situación real del terreno difiere de la prevista en el proyecto de Gerencia Regional, edificio que se instituirá al actual Instituto de Enseñanza Secundaria Ezequiel González, que albergará nueve ciclos de formación profesional pertenecientes a las familias Sanidad y Madera y Mueble. Tres de ellos, tres de esas titulaciones son de nueva oferta. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se destina 260.000 euros para financiar la atención a las personas con discapacidad a través de programas de autonomía personal y de centros de día. 210.000 euros también desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para financiar la atención a personas con discapacidad en el centro de día de la entidad de Asprona León y en los ayuntamientos burgaleses de Belorado y Briviesca. La Consejería de Presidencia acuerda las directrices sobre difusión también de identidad corporativa de la Administración de Castilla y León. Se trata de las directrices de cómo se ha de difundir la identidad corporativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en aquellas entidades públicas o privadas que son financiadas por la Administración de Castilla y León. La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, por último, aprueba tres subvenciones por un total de 100.000 euros destinadas a acciones de ayuda humanitaria vinculadas al COVID, 35.000 euros para Cruz Roja Española para atender en los campamentos de refugiados saharauis, 35.000 euros para ayuda humanitaria a la población palestina refugiada en Siria y otros 30.000 euros destinados también a UNICEF para asistir a la población siria. Con todo esto cerramos los acuerdos del Consejo de Gobierno del día de hoy y doy paso a la consejera de la Sanidad para que informe de la situación sanitaria en este momento. Buenos días. Bueno, iniciamos la rueda de prensa correspondiente al 4 de junio. Estamos en la duodécima semana de confinamiento y estamos en el día 81 desde la declaración del estado de alarma. Ayer yo creo que fue un día importante porque fue el día nacional del donante de órganos y desde aquí nosotros queremos mandar nuestro saludo y nuestro agradecimiento a todas aquellas personas y a sus familias por la generosidad que siempre han demostrado en la donación de órganos. Especialmente Castilla y León siempre se ha caracterizado por su generosidad en este campo y estamos de los primeros en donaciones de órganos, pero es evidente que seguimos necesitando la generosidad de los ciudadanos en este concepto y yo creo que siempre lo han demostrado y estoy segura que lo seguirán demostrando. En cuanto al número de casos en Castilla y León, con el nuevo cambio metodológico del Ministerio de Sanidad, se da una importancia especial a los casos que se declaran desde el 11 de mayo, fecha en la que comienza la desescalada. En las últimas 24 horas se han notificado 53 PCR positivas con 14 casos que fueron diagnosticados nuevos ayer. El total de casos acumulados detectados por PCR en nuestra comunidad asciende a 19.352 casos. La distribución es en Ávila 1.601, por PCR nuevo notificado 4 y caso diagnosticado el día antes 2. En Burgos 2.096, por PCR 15 y 0 casos diagnosticados en el día previo. León 2.726, 1 por PCR, ninguno diagnosticado en el día previo. Valencia 1.028, 4 por PCR, un caso nuevo en el día previo. Salamanca 2.992, 13 por PCR, tres casos nuevos diagnosticados en el día anterior. Segovia 2.477, 1 por PCR, ningún caso diagnosticado nuevo en el día anterior. Soria 1.355, 7 por PCR y 7 diagnosticados el día anterior. Valladolid 4.340, 8 por PCR, uno diagnosticado el día previo. Y Zamora 637, ninguno por PCR y ninguno diagnosticado en el día previo. La ocupación por COVID de nuestros centros hospitalarios sigue teniendo una tendencia afortunadamente decreciente. A día de hoy, entre pacientes COVID y no COVID, la capacidad total de nuestras UCIs, que es de 166 camas, la UCI normal, la UCI no extendida, se encuentra con una ocupación cercana al 87%. 145 plazas ocupadas y de ellas 41 son por COVID. Los casos hospitalizados, tenemos 158 pacientes que están hospitalizados por COVID en nuestros hospitales, supone el 0,7% del total de casos y de ellos 117 pacientes están en planta. De los casos de UCI, que hemos dicho antes, de los 41 casos, que suponen el 25,9% del total de hospitalizados, tenemos a día de hoy tres pacientes menos que ayer en nuestras UCIs. En cuanto a los fallecidos, en los fallecidos en las últimas 24 horas han fallecido tres personas en nuestros hospitales. Solo se han registrado fallecidos en el hospital de León, en el hospital de Salamanca y en Hospital Clínico de Valladolid, uno en cada uno de estos hospitales. En estas semanas han fallecido un total de 2.017 personas. En la última semana, en nuestra comunidad, han fallecido 28 personas, 19 de ellas en hospitales y de las otras nueve personas, dos han fallecido en domicilio y siete en residencias. Como todos los días, nuestro más sincero pésame a todos los familiares y amigos de las personas fallecidas. Y como siempre digo, en estos momentos reconocemos el gran dolor que ha supuesto y supone la muerte por COVID en nuestros seres queridos, porque no nos podemos despedir de ellos, porque a veces eso hace que el duelo sea siempre mucho más complicado. Por lo tanto, un abrazo muy fuerte a todos los familiares y amigos de nuestros fallecidos. En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas hemos tenido 13 altas y en total ascienden a 8.292 altas. En cuanto a las pruebas realizadas, a día de hoy hemos alcanzado las 442.763 pruebas, de las cuales el 73,9% del total de nuestros profesionales han sido ya testados. Han sido positivos el 10,5% y se ha dado el alta a 2.618 de nuestros profesionales del sistema sanitario. Es evidente, y lo hemos repetido muchas veces, que estamos inmensamente agradecidos a todos los profesionales de nuestro sistema sanitario, sanitarios y no sanitarios. Y desde luego tienen nuestro reconocimiento a su tarea, a su inmenso plasticidad, el cómo en muy poco tiempo han sido capaces de reorganizarse y de intentar aportar lo mejor de cada uno de ellos para poder enfrentarse a este gravísimo problema. Como saben ustedes, ayer se le reconoció su extraordinaria labor con el reconocimiento del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Es un premio muy merecido y que refuerza el reconocimiento que todos, absolutamente todos, población, administraciones, gobierno, tenemos hacia aquellas personas que han trabajado de manera incansable durante estas largas semanas de dura pandemia. Siempre ellos van a tener nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a su labor, a su capacidad de trabajo, a su inmensa competencia y a su profesionalidad. No es nada fácil trabajar en unas circunstancias en las que el dolor y muchas veces la impotencia nos rodean. Tenemos que recordar que esta es una enfermedad en la que hemos hecho muchos tratamientos, pero no hay un tratamiento específico todavía y tampoco existe una vacuna. En relación a la desescalada sanitaria, señalamos que esta tarde tenemos la reunión bilateral con el Ministerio para tratar la propuesta desescalada que hemos remitido a principios de la semana para todo el territorio autonómico. Hemos propuesto, dadas nuestras cifras y sobre todo la capacidad que hemos desarrollado de vigilancia epidemiológica, que toda la comunidad autónoma pueda pasar a fase 2, excepto el vierzo que ya lleva en esta fase una semana. Consideramos, como he dicho, que la situación epidemiológica y la situación sanitaria y la situación de vigilancia nos permite hacer este paso. Sí que hemos tenido durante estos días microbrotes en algunas de nuestras provincias que nos han tenido preocupados, pero hemos sido capaces de aislarlos, de identificar el caso y de hacer un seguimiento a través de nuestros rastreadores de los contactos. Quiero recordar que pasar a la fase 2 no es la normalidad, no es la normalidad. Tenemos que seguir siendo muy cuidadosos. Seguimos diciendo todos los días que tenemos casos nuevos. Es evidente y lo hemos repetido muchas veces. El microbio, el virus, no ha circulado mientras nosotros no hemos circulado. Si nosotros empezamos a circular y, sobre todo, empezamos a circular sin aplicar las medidas de cautela que tenemos que aplicar, probablemente el virus empiece a circular más, con lo cual es muy importante el que tengamos en cuenta lo que significa pasar a fase 2. La fase 2 lo que nos permite es que se puede abrir el comercio minorista sin límite de superficie, pero con un 40% del aforo. Se podrán abrir centros comerciales con aforo limitado en las zonas comunes y en sus tiendas. Los bares ya pueden reservar mesas hasta un 40% del aforo y continuar con la actividad de las terrazas. Ya podremos visitar cines, teatros, auditorios y salas de exposiciones, pero con limitación de aforo. Quiero pedirles que estamos en fase 2. Estamos en fase 2. No hay normalidad. El virus está circulando y, por lo tanto, es muy importante seguir manteniendo las medidas de precaución fundamentales, que son la distancia entre las personas, el lavado, la higiene de manos, que si no puede ser con agua y jabón, que sigue siendo el método esencial, utilicemos los geles hidroalcohólicos y, desde luego, si no podemos garantizar la distancia de dos metros entre las personas con las que nos podamos cruzar en la calle o cuando estemos sentados en un bar, que utilicemos siempre la mascarilla, cuando no podamos garantizar esos dos metros. También quiero recordar que, tanto en la fase 1 actual como en la fase 2, en la que hemos solicitado pasar el lunes que viene, no está permitida la movilidad entre provincias. Me consultan varios alcaldes preocupados porque van a venir personas de otras provincias y, sobre todo, de otras comunidades. Yo quiero volver a resaltar que no hay movilidad entre comunidades autónomas. No hay movilidad entre comunidades autónomas. Sí podemos movernos dentro de nuestra propia provincia, pero tampoco hay todavía movilidad interprovincial. Con lo cual, es importante recordar que el virus circula con las personas, que el virus circula sobre todo si hay acumulaciones de personas y que el virus daña mucho a todo el mundo, pero especialmente a las personas a las que más tenemos que proteger, que son a nuestras personas mayores, que son a esas personas que son frágiles, pluripatológicas. Tengamos mucho cuidado. Nosotros hemos tenido alguna reunión con los alcaldes, con los presidentes de diputación, con su corporación, con las once personas que representan a la totalidad de ellos. Ayer estuvimos reunidos con ellos y, desde luego, estamos mandando mensajes claros. Cuidado con la movilidad. Cuidado con los acúmulos de personas. Y hay algo que yo quiero dejar muy claro. No podemos pasar de fase. De ninguna de las maneras nos autoriza el Ministerio de Sanidad a pasar de fase si no se establecen los circuitos COVID y los circuitos no COVID en nuestros centros sanitarios, tanto en hospitales como en urgencias, como en centros de salud urbanos y rurales. Y por este motivo tenemos que garantizar los circuitos COVID y no COVID. Y por este motivo solicitamos encarecidamente que cuando necesiten una consulta, previamente consulten con su médico, con su centro de salud, les pongan qué es lo que está pasando, porque ellos determinarán dónde y en qué momento va a ser el más oportuno para ver a este paciente. Me he torcido el tobillo. Ven a mi consulta. Entra por esta puerta y te espero a la hora que lo haya determinado. Uy, tengo mucha fiebre. No me encuentro nada bien y estoy en mi domicilio, en un pueblo, el médico, bien protegido, con su equipo de protección individual, irá a hacer la valoración de este paciente. Es decir, no está cerrado ningún consultorio, no está cerrado ningún centro de salud. Lo que está cerrado es la libre circulación, porque esto no nos permitiría de ninguna de las maneras poder pasar de fase. Por lo tanto, lo que sí tenemos es una accesibilidad total a nuestros profesionales. Nuestros profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, siguen estando todos allí, pendientes de ustedes. Por lo tanto, si necesitan cualquier cosa, es importante que se lo digan a ellos. Ayer le transmití al ministro por teléfono mi preocupación con esta demanda de apertura de consultorios locales y él me transmitió que, evidentemente, si no garantizábamos el que hubiera circuitos COVID y no COVID, no podríamos pasar de fase. Por lo tanto, cuando alguna persona me dice, bueno, es que si se abren los bares, ¿por qué no se abren los centros de salud o los consultorios locales? Por una razón evidente. Los bares se abren, pero con distancia, y los consultorios se abren si se necesitan. Pero, evidentemente, se van a abrir con unas condiciones y es estando muy seguros de que no vamos a tener a todas las personas juntas y que les vamos a proteger. Y tenemos que tener en cuenta un elemento fundamental. A los centros de salud, a los hospitales, no va gente sana, va personas que tienen algún problema de salud y, sobre todo, en nuestra comunidad autónoma, van nuestras personas mayores, nuestras personas frágiles. Por lo tanto, les tenemos que proteger. Eso no quiere decir que no tengan atención. Si nos necesitan, por favor, que nos llamen, que tendremos que valorar si son hipertensos, diabéticos, cómo está su control. Se puede hacer de manera regulada. Y eso es lo que queremos hacer, porque si no, de ninguna de las maneras podremos pasar, de entrada, podremos pasar a la fase 2. Además, quiero comentar que nuestra consejería y la gerencia regional queremos hacer una clara apuesta por la investigación. Esta semana hemos publicado una convocatoria extraordinaria para la financiación de proyectos de investigación sobre el COVID-19. Existen todavía numerosas incertidumbres sobre este virus. Todavía no sabemos sus factores pronósticos, no sabemos en qué circunstancias aparecen, no sabemos por qué evoluciona bien o mal en determinadas personas, no sabemos si una persona que es portadora asintomática puede ser contaminante. Hay muchas, todavía muchísimas interrogantes y, por lo tanto, nosotros tenemos muy claro que queremos apostar por la investigación en estos temas. Por lo tanto, queremos financiar proyectos y líneas de investigación que tengan impacto a corto plazo y puedan ser implementadas en la práctica clínica rápidamente. Necesitamos saber qué medicamentos funcionan mejor, cuáles son las medidas de protección. Haberme vacunado de la gripe me está protegiendo de haber cogido el coronavirus. Todas esas preguntas que podemos formularnos son preguntas que a nosotros nos gustaría que nuestros investigadores se plantearan y para eso vamos a financiar estos proyectos con 345 mil euros. Entonces, a todos aquellos profesionales que sean clínicos, sean investigadores y quieran aportar su grano de arena a dar un poquito de luz a esta terrible infección por coronavirus, estaremos eternamente agradecidos. Está abierta la convocatoria y les animamos a que presenten sus proyectos. También quiero comunicarles que, a pesar de que yo quiero y queremos desde la Consejería dar normalidad a nuestros procesos de oposiciones porque consideramos que tener una plaza en propiedad fideliza a nuestros profesionales y nos permite fidelizar y reorganizar el sistema. Lo cierto es que ha habido una petición tan importante por parte de muchos profesionales, por parte de, diría yo, que todos los sindicatos que ayer en la mesa sectorial aplazamos la convocatoria. Es decir, no se va a celebrar en el mes de noviembre y en principio estará pensada para finales del primer trimestre del año 2021 para que nuestras profesionales tengan tiempo a prepararse. Lo que esperamos es no tener que hacer un nuevo aplazamiento porque tengamos un brote en estas épocas del año. Es decir, que se repita lo que hemos pasado durante estos meses, se repita en el año 2021. Esperemos que no sea de ninguna de las maneras así. La evolución epidemiológica, como ustedes han visto por los datos que damos, es favorable, pero seguimos todos los días detectando casos activos que hasta ahora están siendo perfectamente rastreables por nuestros servicios sanitarios, pero no tenemos que bajar la guardia. Es decir, mientras podamos identificar el caso y hacer un seguimiento de los contactos, y aquí quiero volver a decir lo que he dicho ya en alguna ocasión, si no tienen los datos actualizados o han cambiado de teléfono, por favor entren en el app SACIL Conecta y actualicen sus datos por si necesitamos contactar con ustedes para rastrear un posible contagio. Es importante que hagan esto. Volver a insistir lo que repito todo el tiempo, que no olvidemos que estamos en una situación de alarma, que estamos conviviendo con el COVID, que tenemos que protegernos todos y cada uno de nosotros, que tenemos que proteger a nuestros profesionales también, nosotros con equipos de protección individual y ustedes evitando los contagios y avisándoles de cuál es el motivo de consulta que ustedes tienen y por lo que quieren ser vistos en los centros de salud. Es muy importante, vuelvo a reiterar, que llamen por teléfono. La consulta telefónica no sustituye a la consulta presencial. La consulta telefónica es un filtro que hace el profesional para establecer cuándo y quién va a ver y dónde se va a ver a esa persona que nos está comentando que tiene un proceso, una enfermedad. Pero también quiero recordarles, estamos en una situación de pandemia. No podemos pasar a la fase 2 si no garantizamos que el sistema sanitario protege a sus ciudadanos y protege a sus profesionales teniendo los circuitos COVID-AP y COVID y no COVID. He pedido, he solicitado a todos nuestros gerentes que convoquen los consejos de área, pero sobre todo que se convoquen los consejos de salud de zona básica de salud, donde se explique cuál es la situación actual, evidentemente con limitación de aforo, evidentemente con las mascarillas, pero donde se pueda explicar cuál es la situación, cuáles son los motivos y cuáles son las características o los criterios que tenemos que aplicar en cada uno de los sitios. Es tan diversa la casuística que podemos tener en nuestra comunidad en cuanto al dimensionamiento de consultorios o de centros de salud que tiene que ser analizada por zona básica de salud por cada una de ellas. Entonces, es importante que sepan que se les convocará por parte de los coordinadores de los centros de salud en cada zona básica de salud para explicarles la desescalada en fase 2, que es donde estamos nosotros. Quiero repetir que el coronavirus nos ha demostrado que es contagioso, que circula a alta velocidad, que es capaz de llenar nuestras uvis, que ha sido capaz de triplicar el número de camas que necesitábamos para las uvis, que no es un enemigo pequeño, que no le tenemos que perder el respeto de ninguna de las maneras y que sigue siendo fundamental la higiene de manos, la distancia entre personas y en el caso de que no podamos, la mascarilla. Vuelvo a repetir, no hay mejor guante que el lavado de manos y desde luego no hay mejor mascarilla que la distancia social. Si no puedo garantizar esos dos metros es cuando me tengo que poner la mascarilla. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, a este respecto queríamos también presentarles hoy una campaña que vamos a lanzar a partir de mañana, un vídeo para concienciar a la población en este proceso, la desescalada de la importancia de mantener las distancias. Si podéis proyectarlo, por favor. ¡Gracias! Muchas personas no podrán volver a disfrutar de los buenos momentos. Todavía es pronto para abrazarnos y besarnos. Ser responsable. Toma medidas. Muy bien. Bueno, pues quedamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacernos. Ahora sí. Una pregunta para cada uno. A la consejera, si los casos que hay en Soria, que son la mitad parece de los que hay hoy más o menos, Ávila y Salamanca, ¿tienen que ver con los microbrotes que habló el otro día? Y al consejero, si todavía, como dice el vídeo, es pronto para abrazarnos y para besarnos que le parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya dicho que si se pasa a fase 2 esa comunidad autónoma, los niños de la ESO van a volver a clase el lunes. Bueno, y en relación a la primera pregunta, sí. Corresponden a los casos del microbrote de esas personas que venían de fuera. Yo no tengo comentarios que hacer sobre las declaraciones de los presidentes de otras comunidades autónomas. Lo único que digo es que lo que dice el vídeo y lo que nosotros decimos es que hay que continuar manteniendo las distancias de seguridad en la medida de lo posible, mientras el virus continúe circulando. Y eso se puede hacer con y sin la actividad en los colegios. Sí, sobre el baile de cifras de fallecidos, la consejera comentaba el otro día que ella misma se preguntaba qué estaba pasando, que no entendía cómo se estaban contabilizando los fallecidos por parte del ministerio. No sé si les convencen las explicaciones que se está dando, porque se está cuestionando de alguna forma a las comunidades autónomas y si se han planteado hacer una queja conjunta con el resto de comunidades donde también se registran fallecidos. Y sobre otro asunto, los emigrantes llegados a Soria, si se saben ya si ha habido más traslados como este a otras provincias de Castilla y León y si están claros los protocolos, si el confinamiento tienen que pasarlo en el lugar donde llegan o dónde van a residir. Bueno, con respecto al asunto de Soria y de los inmigrantes, lo que le tengo que decir es que hay un total de 60 personas, más de 60 personas que han sido trasladadas durante… 69 personas durante el periodo del estado de alarma. Bueno, 12 de ellas corresponden a asistencia humanitaria y otros a sistemas de protección, que son sistemas diferentes. Tenemos que lamentar que no se nos hubiera comunicado como se nos venía comunicando de forma regular estos traslados. Estos traslados corresponden al Ministerio de Migraciones. Nosotros no tenemos competencia alguna sobre este asunto. y lo que sí que queremos decir, y quiero dejar bien claro, es que la Junta de Castilla y León, y ahí sí se lo dije a la Secretaría de Estado de Migraciones hace 24 horas, no solo no tenemos problemas, sino que estamos dispuestos a ayudar. Todo lo contrario. Es decir que… Porque hay veces que la gente aprovecha para hacer discursos que son falsos, ¿eh? Y nuestra disposición a acoger a la gente que lo necesita es total, pero con las medidas de seguridad y higiene que son necesarias. No se me puede decir que se realiza la cuarentena en dos domicilios diferentes que ya tienen convivientes. Eso es una medida poco razonable en este periodo de pandemia. Por tanto, nosotros le ofrecimos, y yo le ofrecí personalmente a la Secretaría de Estado de Migraciones, si necesitaban ubicaciones, si necesitaban residencias, lo que necesitasen, pero que por favor se nos informase de estos traslados, porque estos traslados, como se ha visto en este ejemplo, pues pueden poner en riesgo el control de la epidemia que tanto trabajo nos ha costado, especialmente en una provincia como Soria. Por tanto, tiene que quedar claro este asunto. Nosotros no solo no protestamos, sino que estamos dispuestos a ayudar, pero lo que no estamos dispuestos es a que se nos ningunee, no por el hecho de que se nos ningunee, que ya sería bastante, sino por el hecho de que eso lo que conlleva es riesgo para nuestra población en este episodio de pandemia. Tendría que haber un protocolo más claro. Parece evidente que hay que saber cómo se cuarentena a esta gente, dónde se le cuarentena, si en el lugar al que llegan o no, si se les realiza o no se les realiza una prueba, pero alguna de las dos cosas ha de hacerse, porque si no puede ocurrir lo que ha ocurrido en Soria. A lo cual no le vamos a dar más importancia. Hemos emitido una queja porque pensábamos que era razonable y hemos recibido una respuesta del ministerio, que también entendemos que, aunque ha sido insuficiente, desgraciadamente, pero bueno, esperamos que hayan atendido nuestra queja y que, como el propio ministerio ha dicho, se replanteen los protocolos en estos casos. Respecto al número de fallecidos. Bueno, yo no sé cuántas veces tenemos que decir las mismas cosas. Es decir, en España hay un registro único de fallecidos, que es el registro civil. No se entierra a nadie en España, a nadie, sin que el certificado médico esté en el registro. El registro civil es competencia del Ministerio de Justicia y, por tanto, es el propio ministerio, es el propio Gobierno Central el que debería gestionar estos datos. Dicho esto, se ha cambiado el sistema de registro, como todos ustedes saben, y yo voy a intentar explicarlo porque esto de explicar los cambios de datos está convirtiéndose en un arte en esta pandemia. Desde el principio se registran fallecidos en hospital. Lo que la gente ve en las publicaciones del Ministerio de Sanidad, lo que el ministerio comenta todos los días, es el número de fallecidos en hospitales. Ese no es el número total de fallecidos. Nosotros desde el principio también estamos registrando todos los fallecidos en las residencias, incluso desde hace ya varias semanas todos los fallecidos independientemente de dónde hayan fallecido. Al producirse el cambio del sistema de registro esta semana, ha ocurrido lo que estaba ocurriendo, voy a intentar poner un ejemplo que se entienda, con los datos de Madrid de incidencia. Si yo solo registro, solo anuncio cada día los muertos de ese mismo día, registrados ese mismo día, pues con mucha frecuencia me quedo en cero. ¿Por qué? Porque los muertos registrados o que llegan a mis manos a través de este sistema de información de días anteriores no los anuncio ese día y tampoco anuncio los de ese día cuando se registran los días posteriores. Con lo cual, ocurre una cosa que voy a tratar de explicar con un ejemplo que ha ocurrido esta semana, que es que tenemos cero muertos a diario y 90 a la semana. Esto es evidente que no puede ser. O sea, si tenemos cero muertos cada día no podemos tener 90 muertos a la semana. Y esto es lo que está ocurriendo, que es una manera de dar los datos, a los cuales no se explica a la población lo que ocurre. Desgraciadamente, eso ha llevado a confusión a todo el mundo, incluido al propio presidente, que no se entiende sino que el presidente en sede parlamentaria diga que hay cero muertos, si no es porque esa manera de registrar los datos le ha llevado a confusión, porque la alternativa a la confusión, pues, no la vamos a considerar. Pero tenemos que conseguir establecer un sistema de información y de registro de datos que sea fiable y a ser posible no cambiarlo, porque cada vez que cambiamos el sistema de registro generamos confusión. ¿Por qué se registran los fallecimientos en hospitales? Porque es la manera que tenemos de compararnos las mismas cosas en Europa y dentro de las comunidades autónomas. Por eso se hace así, porque se hacen comparaciones. Y para poder comparar tenemos que comparar las mismas cosas. Esta es la explicación que me gustaría que alguien transmitiese desde el Gobierno central a los ciudadanos. Porque lo que no pueden entender los ciudadanos, con todo respeto, las personas que han perdido a su madre, a su padre, esta semana, es que el presidente del Gobierno salga y diga que no hay fallecidos. Y no es que nosotros intentemos meterle el dedo en el ojo a nadie, que no es, insisto, nuestra intención. Nuestra intención es respetar a la ciudadanía y que la ciudadanía sepa que nosotros sí sabemos lo que está ocurriendo. Porque si no, lo que se da es la sensación de que es que no sabemos lo que está ocurriendo. Y eso es un poco lo que explica el incidente, estos incidentes últimos de estos días. Por tanto, no se trata de dejarle a nadie con el faldón levantado, se trata de explicarle a la población, oiga, mire, nosotros registramos todos los días los alicimientos, sabemos lo que está ocurriendo y a veces, oye, alguien se puede confundir y cuando uno se confunde, pues con pedir perdón es insuficiente. ¿Cree que esa falta de claridad en los datos puede afectarnos de cara al exterior, de que vengan turistas, de un poco de la recuperación? Bueno, no es buena cosa que salgamos en el Financial Times como hemos salido en el día de hoy. No es buena cosa que se comente en la presa extranjera de manera desfavorable nuestro sistema de seguimiento de los datos. Yo creo que eso no es una buena cosa para nadie. Pero, bueno, yo estoy seguro de que esto se va a corregir. Pero esto es una de las pegas de no haber hecho en su día lo que era obligado, que es que los sistemas de información del Ministerio de Sanidad resitiesen, fuesen vigilados y se ejerciese esa autoridad de manera centralizada. Y a mí me gustaría preguntar al vicepresidente de la Junta por la reapertura del caso de posible financiación ilegal del PP. Y a la consejera querría preguntarle, estos 28 fallecidos en la última semana, ¿desde cuándo? Y si se sabe el número de personas que están activos en la enfermedad todavía. O sea, hay altas, hay número de casos positivos y ¿cuánta gente está activa? Bueno, sobre el asunto de la reapertura, la admisión de parcial del recurso por la audiencia salamanca, no tenemos nada más que comentar que lo que me han oído comentar tantas y tantas y tantas veces desde este mismo sitio, que es que para nosotros la justicia es una garantía. Y que esperamos con tranquilidad la resolución del asunto y espero que además sea muy rápido en vía judicial. De hecho, lo único que se cuestiona, el fallo, si ustedes lo han leído, da la razón al juez en todos los aspectos, menos en uno de ellos en el que manda, ordena reabrirlo para tomar declaración o para valorar algunas pruebas. Estamos esperando tranquilamente a que esto se resuelva y estamos seguros de que la justicia actuará, como siempre, de acuerdo a derecho. Bueno, los fallecidos es de esta última semana. Como hemos dicho, 19 son de hospitales, dos eran de domicilio y siete de residencias. En cuanto a los activos que tenemos en este momento, pues el dato no lo tengo ahora mismo, pero es difícil de determinar porque detectamos activos hasta que la PCR se negativiza. Pero estamos viendo que hay un porcentaje, no muy grande, pero sí hay un porcentaje, bueno, suficiente para que le tengamos en cuenta, de personas que siguen manteniendo su PCR positiva, pasan cuatro semanas, seis semanas, incluso hasta dos meses. Entonces, hacer el cierre de las PCR cuando ya son las altas que les damos en el portal, las tienen, pero probablemente sean alguna más porque no sabemos si se mantienen efectivos o no. Sí, yo quería que valoraran las declaraciones de Fernando Simón ayer en las que alabó un poco la forma de contar los fallecidos de Castilla y León. Bueno, pues le agradecemos a Fernando Simón que nos alabe algo que llevamos haciendo desde el inicio. Nos ha preocupado siempre el contar correctamente porque siempre hemos considerado que contar fallecidos no es un número, sino son personas. Y yo ayer mismo le estaba diciendo al ministro que no podemos decir casos cero y una familia esté en su casa sabiendo que su padre ha fallecido ayer y le estemos diciendo que no ha habido ningún fallecido. Entonces, son temas que para nosotros nos han preocupado muchísimo. Hemos estado, evidentemente, como decía el portavoz, pues es evidente que en los hospitales lo hemos contabilizado desde el principio, pero nos ha preocupado también mucho las residencias y nos ha preocupado mucho tener las bases de fallecidos depuradas y estamos contentos que no utilizando una fuente primaria como es lo que hace el registro civil, que es directamente desde los certificados, pues nos acercamos bastante a las cifras que nos van dando el registro civil. Yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Yo no me gustaría que solamente lo hiciéramos en Castilla y León, porque me consta que esto es un problema que tenemos en todas las comunidades autónomas, no me gustaría que por transparencia seamos los primeros, pero desde luego no vamos a hacer ninguna cosa diferente a esta. Es decir, vamos a intentar acercarnos lo más posible a la realidad de una cosa tan dolorosa como es un fallecimiento. Y sí que es verdad que, como ha comentado el vicepresidente, han tenido un cambio de sistema de información. El sistema de información no es la pregunta directa que antes nos hacían, todos los días comunicábamos nuestros datos y ahora lo hacen a través de un sistema de vigilancia epidemiológica que entran directamente en nuestros datos. Pero, hombre, yo como le decía también ayer al ministro, si yo veo que de repente se queda en cero, pues a lo mejor me tengo que preguntar si hay algo que no funciona y que todos no nos estemos funcionando bien, pues es que a lo mejor hay que revisar ese sistema de información. Es decir, y yo estoy totalmente de acuerdo con que hagamos un buen sistema de información. Es absolutamente clave para la vigilancia epidemiológica, pero vamos a vigilar bien como lo estamos haciendo. Y bueno, yo le agradezco las palabras a Fernando Simón, pero espero que no… Yo creo que no se nos tiene que agradecer el hacer el trabajo que tenemos que hacer. Lo que se tiene que pedir es que todos hagamos de la misma manera el mismo trabajo. Disculpe, pero entonces, ¿qué se actualizó ayer? Perdón. Fernando Simón dijo que se habían actualizado los datos por parte de Castilla y León y que por eso se había elevado el número. Entonces, ¿qué se actualizó? Si son los mismos datos que según ustedes están enviando. No, lo que hicimos es, como detectamos, que lo que ellos miraban era el SIVIE. Lo que hicimos fue meter en el SIVIE, forzar al SIVIE de manera manual, porque todavía no está rodando suficientemente bien, de manera manual metimos los datos que nosotros comunicamos, pero el sistema tiene que ser mucho más automático y mucho más fluido. Entonces, lo actualizamos metiendo nosotros manualmente nuestros datos al ver dónde estaba el fallo. Porque nosotros tampoco entendíamos nada, no sabíamos dónde estaba el fallo. Sabíamos lo que teníamos, sabíamos lo que decíamos todos los días, pero no sabíamos y hasta que el ministro me aclaró personalmente que era que ellos utilizaban una única fuente de datos, que era el sistema de vigilancia epidemiológica. Por lo tanto, nos fuimos a ver qué es lo que estaba pasando en el sistema de vigilancia epidemiológica. Vimos que no había automatismo, lo hicimos manual y eso yo creo que es a lo que se refiere. Respecto a los casos de Soria, son convivientes, monitores, se está vigilando que no salgan de su domicilio o de los domicilios. Porque antes, la última vez creo que nos explicaron, estaban en dos domicilios y los que dieron positivo se llevaron todos al mismo domicilio y los otros estaban en cuarentena. Y luego, otra cosa, hay varios pueblos, por lo menos en los que ha habido movilizaciones para pedir la reapertura de los consultorios locales, lo llaman tsunami blanco, en algunos casos alentadas por el PSOE. No sé si han hablado con el PSOE o van a hacer algo porque la gente está saliendo a la calle. Bueno, yo ayer le pedí al ministro que por favor explique a los líderes de su partido aquí en Castilla y León que les explique el por qué no se puede abrir todos los consultorios, porque es una exigencia que tenemos dentro de todos los proyectos que nosotros hacemos para poder pasar a fase 2. Una de las cosas que se nos pide es que tengamos circuitos COVID y no COVID. Y una de las cosas que se nos evidencia en todos los proyectos que mandamos es que eso lo estamos haciendo bien, que lo hemos hecho bien en los hospitales, que lo hemos hecho bien en urgencias con los triajes de las puertas de urgencias y en los centros de salud, que lo hemos hecho bien con los dos circuitos. Por lo tanto, esto no es abrir o no abrir los consultorios, es que tenemos que garantizar que tenemos los circuitos, porque si no tenemos los circuitos no podemos pasar a fase 2. Entonces, yo ayer le pedí al ministro ella que por favor les explicara que esto es un criterio para poder pasar de fase 2 y que esto es importante. Y la primera parte de la pregunta era sobre Soria. En Soria, como les comenté ayer, tenemos o antes de ayer, yo ya he perdido la noción del tiempo, tenemos dos pisos. Un piso donde inicialmente se incorporaron cuatro de estas personas y había ya dos convivientes y otro piso donde había cinco convivientes se incorporó otras dos de estas personas. Entonces, lo que se vio al hacer el análisis y detectar que uno de ellos tenía síntomas, se le hizo la prueba PCR, fue positiva, se hizo a todos los convivientes, los que venían y los que ya estaban ahí y todos fueron positivos y en el otro piso vimos que de las dos personas que estaban de ese viaje había una que era positiva y la otra que no era positiva. Lo que hicimos fue trasladar al paciente positivo a ese domicilio. En ese domicilio están en aislamiento y con vigilancia por el equipo de atención primaria. Y en el otro domicilio están en cuarentena y también en vigilancia por el equipo de atención primaria para vigilar si alguien empieza a tener síntomas y hacer una nueva PCR y hacer una actualización de los casos. ¿Cómo salen otros siete? ¿Si ya había siete? No, no, son los mismos. Esto es el tiempo de decalaje. Si se dan cuenta, ayer en Soria no declaramos ninguno, sin embargo, se han metido ahora. Es decir, desde el momento que nosotros identificamos una cosa hasta que llega al sistema puede haber un decalaje de tiempo. Sí, sobre los consultorios rurales. Ayer Luis Tudanca dijo que el problema de los circuitos se resolvería invirtiendo más y creando esos circuitos. No sé qué tiene que decir. Luego quería trasladar también una pregunta de mis compañeros de deportes. Si las comunidades autónomas asumen las competencias de la fase 3 de la desescalada, se abre la puerta ahora a la opción de que los aficionados puedan volver a los estadios. ¿La Junta de Castilla y León permitirá el acceso de público en los estadios de fútbol? ¿En qué porcentaje de aforo? Hay varios clubes de fútbol profesional que han hecho la consulta a las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma. ¿Les han trasladado esa inquietud o se han puesto en contacto con clubes como Real Valladolid, Numancia, Ponferradina o Mirandés? ¿Hago la primera? Bueno, vamos a ver. En relación a invertir, tenemos muy claro que tenemos que invertir en el sistema sanitario, pero también tenemos muy claro que tenemos que planificar. El dinero, puede haber dinero para COVID, pero no es extensible. Necesitamos mejorar las estructuras de las UCI, necesitamos mejorar nuestros centros de salud y nuestros consultorios, pero evidentemente 3.669 consultorios, bueno, tendremos que valorar dónde hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo y cómo lo tenemos que organizar. Pero es que el tema es que lo necesitamos a día de hoy, es decir, no es plantear una oferta pública, empezar a mirar proyectos y hacer la obra a finales de año cuando realmente a lo mejor estemos en otra situación. Con lo cual, a día de hoy, lo que tenemos que garantizar son los circuitos que tenemos. Es cierto que en algunos sitios, en algún consultorio que sea grande, pues evidentemente pueden ir al consultorio los profesionales, recibir las llamadas desde ahí y decidir si no tienen un circuito, establecer en vez de un circuito COVID espacial, un circuito COVID temporal. Me explico. A primera hora de la mañana veo a las personas que no sospecho para nada que tengan una infección y a última hora de la mañana cito a las personas, me visto, me pongo el equipo de protección individual, veo a las personas que sospecho que pueden tener un problema respiratorio COVID o no COVID, pero que pueden tener un problema infeccioso, les veo a última hora de la mañana y se hace una desinfección justo nada más acabar la consulta. Es decir, va a haber diferentes organizaciones según y por eso la importancia de los consejos de zona básica de salud para organizarlo zona a zona, pero evidentemente donde mejor se hace es en los centros más grandes y por lo tanto en los centros de salud. Sí, sobre ese respecto también me gustaría precisar alguna cosa. Es difícil de entender, o sea, es difícil de entender la postura del Partido Socialista a este respecto y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible por intentar explicárselo. Es más fácil explicárselo a la mesa que a través de ustedes, pero bueno, el Partido Socialista ha elegido que sea a través de ustedes. Esa no es nuestra decisión, es la decisión del Partido Socialista que no ha querido sentarse a la mesa que se lo explicásemos directamente. 3.600 consultorios con 3.600 circuitos limpios con equipos de protección individual en 3.600 consultorios con… Es decir, yo se lo explicaba a mucha gente y todo el mundo lo ha entendido. Hay gente que es más dura de entendederas, pero vamos a poner un ejemplo a ver si así se puede entender. Si hubiéramos permanecido con todos los consultorios abiertos durante la pandemia, ¿cuántas de esas zonas de salud que quedaron sin un solo enfermo, en Sedano, en Truchas, hubieran quedado sin un solo enfermo? ¿Cuántas hubieran quedado? Teniendo en cuenta que, además, en esos núcleos rurales, la mayoría de la población es población de altísimo riesgo, porque es una población mayor. El hecho de que se pida cita previa para saber de qué se trata, el hecho de que haya un circuito limpio, con equipos de protección individual suficientes y centralizado, hace que el riesgo de transmisión de la enfermedad disminuya de manera radical. Abrir todos los consultorios, sin circuitos independientemente limpios, sin cita previa, trasladándose todo el personal sanitario, que desgraciadamente es personal de riesgo, tanto de padecer la enfermedad como de transmitirla, lo único que habría hecho sería haber aumentado la difusión de la enfermedad. Por tanto, la petición es poco comprensible, a no ser que sea una petición destinada, como siempre, a agitar una bandera y no a dar una solución a un problema como el que ahora nos enfrentamos. Hemos explicado muchas veces, el virus se mueve con la gente, se mueve con las personas infectadas. Aumentar la movilidad, exponer más a la gente de riesgo, disminuir las precauciones, lo que hubiera hecho es aumentar las infecciones en esos sitios que muchos de ellos no han tenido en ningún caso y probablemente haber puesto en riesgo a una población muy vulnerable. Esa es la razón por la que nosotros no podemos tomar esa decisión, entre otras cosas porque, como muy bien ha dicho la consejera, se nos exige y se nos exige bien que los circuitos de atención primaria tengan circuitos seguros, dobles entradas y dobles salidas, para evitar que se produzca el contagio cruzado. Respecto a la fase 3 y el fútbol, bueno, de momento esta semana vamos a pasar a la fase 2, vamos a ver cómo evoluciona y vamos a ver, sobre todo, cómo sale ese decreto que va a permitir a las comunidades autónomas tomar decisiones, en qué aspectos puede tomar decisiones y con qué autoridad se respalda esa toma de decisiones. ¿Cuál es nuestra postura? Nuestra postura es la de mantener, siempre que se pueda, mientras el virus esté circulando, las medidas de higiene y de distancia social. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en todos los ámbitos en los que nosotros seamos responsables. Decirle a la gente, sigue manteniendo esos dos métodos, sigue manteniendo la mascarilla, cuando no lo puedas mantener, sigue manteniendo la higiene, mientras el virus esté circulando, que sigue circulando. Eso es lo que yo creo que es razonable. Pero, insisto, no sabemos a día de hoy qué autoridad concreta vamos a tener para gestionar la fase 3 cuando la tengamos, lo veremos. Sí, dos cuestiones. Ayer la consejería… Perdón, falta lo del deporte. Sí, esto es lo que te he contestado. ¿Pero eso cómo se traduciría? ¿Cómo se traduciría? Pues, mire, se traduciría en que si nosotros tuviéramos esa autoridad, nosotros diríamos que en un estadio no puede haber gente que esté a menos de dos metros, uno de otro, que tiene que mantener la distancia, que en las colas no se pueden agolpar, que tiene que haber higiene suficiente en los asientos. Eso es en lo que se traduciría. Sí, dos cuestiones. Ayer la consejería de familia compartía una serie de…, una guía para escuelas infantiles de cara a la fase 2. Se van a abrir las escuelas infantiles a partir del lunes. Y luego, una segunda cuestión. La plataforma de guardo asegura haber encontrado un pediatra. No sé si se va a agilizar la contratación de ese pediatra para guardo. Bueno, sobre la apertura de escuelas infantiles, como ya se dijo ayer, se pueden abrir a partir del lunes con esas medidas de seguridad que se han publicado. Bueno, quiero aclarar que antes me preguntaron, y lo he estado consultando, sobre los casos activos que había. Hemos revisado la base de datos de Medora y la base de datos de Medora que tiene registradas más de 73.000 personas tienen activo todavía 24.800. Activo quiere decir que se ha abierto el proceso y que esas personas han sido detectadas, ya sea como leves, moderadas o graves. También puede haber alguna que sea sospecha y no confirmada o también puede darse que haya algún proceso que se mantenga abierto, pero esté curada la persona y no se haya cerrado. Pero lo que consta en Medora son 24.800 personas. En cuanto a la contratación de la persona, de un pediatra en guardo, creo que era un pediatra extranjero que está pendiente de homologación. Entonces, nosotros estamos esperando a que el Ministerio de Sanidad, y además lo dijimos, no sé si en esta reunión o en la hora anterior, que les solicitábamos encarecidamente que con educación homologaran los títulos lo antes posible. Entonces, si esto, si el tema de homologar el título se resuelve pronto, evidentemente sí. La media de demora de homologación estaba por encima de dos años. Era, era, esperemos que no. Sí, por favor, yo quería preguntarle por los 70 millones de la renta garantizada de ciudadanía y el rifirrafe que parece haber en el diálogo social para su reparto. Yo no sé qué criterios tiene la Junta para el gasto de este dinero que se va a liberar, al parecer. ¿La renta garantizada de ciudadanía? No hay ningún rifirrafe, se está repartiendo como se venía repartiendo hasta ahora. ¿Sobre el ingreso mínimo vital? Sí, bueno, la renta con el ingreso se supone que se va a liberar esos 70 millones y se tienen que gastar en gasto social que pretenden los sindicatos o en liquidez que pretenden los empresarios. Yo no sé si aquí tiene usted criterios. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo se va a gestionar, porque nuestra petición a ese respecto es que sea la comunidad autónoma, en condiciones de igualdad con otras comunidades autónomas, la que gestione esto. Pero no es solamente porque sea una cuestión de igualdad, que parece bastante razonable. Es porque, como usted muy bien dice, lo uno lleva al otro. No tiene mucho sentido que unos señores hagan un proceso y nosotros estemos esperando para ver si liberamos o no liberamos esos 60, 20, 30 o 40. No sabemos los que van a ser, porque tampoco sabemos cómo se van a ver de afectados por el ingreso mínimo vital las personas que han entrado en situación de vulnerabilidad a raíz de la crisis, porque el decreto también prevé una forma transaccional, porque en realidad solo se fija sobre los ingresos del año anterior y el patrimonio del año anterior, con lo cual el propio decreto tampoco lo deja claro. Por tanto, nosotros lo primero que pedimos, y ahí sí que hay un rifirrafe, lo que pedimos es que se gestione todo ello desde el mismo sitio para no tener que andar transmitiendo datos de un lado al otro, que ya vemos que no funciona muy bien, que ya vemos que la transmisión de datos de un sitio a otro a veces genera estos problemas. Tener una base única, saber quién cobra el ingreso mínimo vital y quién cobra la renta garantizada de ciudadanía en el mismo sitio, a la vista de los problemas que tenemos en el trasvase de datos, pues parece bastante razonable. Y luego, naturalmente, que todo ese dinero, si fuera sobrante del ingreso mínimo vital, se dedicará, naturalmente, a paliar las necesidades sociales surgidas de esta crisis. Sí. Disculpe que vuelva al tema del deporte, pero me trasladan que le haga de nuevo la pregunta. Si dependiera de la Junta de Castilla y León ya en la fase 3 a autorizar la entrada a los estadios, o sea, por supuesto, manteniendo las medidas de seguridad, ¿estarían dispuestos a autorizar la entrada a los estadios para ver los últimos partidos de la Liga? Tendríamos que sentarnos con las federaciones y con los equipos para ver si es viable abrir los estadios y garantizar esas medidas de seguridad, que, insisto, se basarían en el distanciamiento y en las medidas de higiene necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Depende de cómo sea el estadio, depende de cómo sean las instalaciones, depende… Es decir, habrá sitios en los que será más fácil y habrá sitios en los que será menos fácil. Y entonces, eso hay que verlo caso a caso, pero ya estamos encadenando dos condicionales. Esperemos que ocurra el primero. Queríamos saber si el personal trasladado, el personal sanitario trasladado a Béjar, de Salamanca, si ha vuelto ya a la consagera y al vicepresidente, si… ¿qué opinión tiene de las declaraciones de ayer de Óscar Puente, que criticó el cuajo de la Junta por la duplicidad de ayudas? Empiezo yo. Bueno, vamos a ver. En esta semana hemos empezado ya… Ya han comenzado a hacer el traslado y la normalización al hospital de Virgen del Castañar en Béjar. Ayer miércoles se empezó a movilizar los recursos materiales que se habían llevado al hospital clínico para hacer frente a la pandemia. Y hoy jueves ya ha vuelto también todo el personal de enfermería que se encargará de la adecuación del material en estos días con el objetivo de que esté todo listo para que la actividad de consulta se empiece el 8 de junio. Y asimismo estará todo listo en el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo para el comienzo de la actividad. Bueno, sobre el asunto del alcalde de Valladolid, dos cuestiones. Una cuestión sobre las formas y otra sobre el fondo. Sobre las formas hay poco que contestar. Es decir, que yo creo que cuando una persona no ha acudido a una reunión y se entera por segundas y no se entera bien, ser prudente es una virtud. Ahora, prudente y puente riman, pero no siempre van unidos. Y con respecto al fondo del asunto, hombre, a mí me gustaría que las personas con experiencia jurídica del Partido Socialista no lo olvidaran cuando alcanzan los puestos en la Administración. Porque lo único que se hizo el otro día fue simplemente recordarles la ley de bases de régimen local. Y la ley de bases de régimen local dice lo que dice. Y nosotros estamos muy de acuerdo en que se libere el superávit de los ayuntamientos para ayudar en la crisis. Estamos tan de acuerdo que lo hemos pedido, pero el que lo tiene que cambiar es el Gobierno. Lo tiene que proponer es el Gobierno. Y nosotros estamos obligados a informarle a todas las corporaciones locales de algo que alguien, con los conocimientos jurídicos del señor Puente, debería saber. Es que estamos obligados al cumplimiento de la ley. Porque supongo yo que el alcalde de Valladolid no pretenderá saltarse la ley. Supongo yo. Y que la ley, como decimos tantas veces, o ya la he dicho también otra vez, pues es una garantía para todos el cumplimiento de la ley. Supongo que el señor Puente opina lo mismo que nosotros. Opina que es necesario cumplir la ley. Igual, claro, visto lo visto estos días por parte de algunos juristas que ahora ocupan puestos en el Ministerio del Interior, lo de cumplir la ley. Igual ya no está de moda, pero para nosotros es esencial el cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley nunca es una amenaza. Nunca es una amenaza. Por tanto, ni por las formas, ni por el fondo, venía al caso el comentario del alcalde de Valladolid. La semana que viene hay un nuevo pleno en las Cortes. No sé si desde la Consejería de Sanidad se ha emitido algún informe nuevo con recomendaciones sobre el aforo, como se hizo en el anterior pleno. No, se mantienen las mismas recomendaciones que se emitieron en su momento. Sí, ayer hubo una comisión en las Cortes a la que acudía el delegado territorial de Ávila y el procurador de por Ávila le pedía, vamos, casi le rogaba, por favor, que les facilitaran guantes. No sé cómo está la situación, él es médico de emergencias, cómo está la situación de abastecimiento de material de protección, si hay carencias, si se mantienen las carencias y hasta cuándo. Y luego, no sé si podría indicarnos si hay un perfil de la gente que fallece en domicilio, si son fallecimientos repentinos de gente que no se encuentra muy mal, no sé si tienen ese perfil, del fallecimiento del perfil del enfermo de COVID que fallece en domicilio. En concreto, de estas dos personas que he dicho, no lo sé, pero normalmente el perfil es de personas mayores, de personas mayores que están en sus domicilios, que siguen estando en sus domicilios, que prefieren la atención en sus domicilios y normalmente ese es el perfil más habitual. En concreto, de estas dos personas, no lo puedo asegurar, pero hasta ahora está siendo el perfil más frecuente. En cuanto al tema de los guantes, he de decir que han llegado 11 millones de guantes el 15 de junio, otros 11 millones en julio y a partir de agosto hemos firmado un contrato por un año con un proveedor y fabricante que nos va a suministrar 180 millones de guantes de nitrilo. Somos de las pocas comunidades autónomas que hemos firmado este tipo de acuerdos, con lo cual, bueno, estamos siempre muy pendientes del tema de la protección de nuestros profesionales. Entonces, también decimos que hay que hacer un uso racional del guante, porque, bueno, estamos viendo a veces malos usos, exageración, entonces, bueno, hay que usarlo cuando hay que usarlo, donde hay que usarlo y para lo que hay que usarlo. Pero, en principio, nosotros queremos garantizar que haya suficientes guantes para todos nuestros profesionales. Gracias. Gracias. Dale, dale. Ahora. ¿Sí? Vale. Quería saber si la Fiscalía de Castilla y León se ha dirigido ya a ustedes con motivo de esa apertura de diligencias por la gestión de las residencias. Y luego también me dicen que el Consejo de Médicos de Castilla y León se ha dirigido a la consejería preguntando por cómo se actuó en el tema de las residencias y que no se ha recibido ninguna contestación. ¿Van a contestar o…? Por supuesto. Siempre al doctor Villarín le hemos contestado en tiempo y forma. El tema es que muchas veces hay documentación que recopilar o hay más tiempo, pero, vamos, estoy segura. No sé si le he firmado ya, pero si no le he firmado ya la carta, en breve la van a tener. Pero lo que sí le quiero decir en relación al tema de esta segunda carta que nos hacía llegar sobre el COVID Residencias, desde luego transmitirle que yo desde luego en ningún momento pongo en duda la altísima competencia y profesionalidad de todos y cada uno de los médicos que han ido a los equipos de COVID Residencias, que han estado haciendo un trabajo absolutamente extraordinario, que han aplicado todos los métodos y todos los tratamientos de hospitalización a domicilio, lo han hecho en hospitalización en residencias. Y de hecho, tengo una carta de uno de los responsables de estos COVID Residencias que me dicen que evidentemente agradecen el apoyo que hemos dado a esos equipos, pero también nos trasladan que de ninguna de las maneras hubieran aceptado ninguna injerencia en su toma de decisiones. Es decir, que cuando ellos han considerado que ese paciente necesitaba ingreso al hospital, se han ingresado en los hospitales y eso es evidente haciendo el seguimiento de todos los ingresos y de todas las remisiones de pacientes residentes en las diferentes residencias que han ido a nuestros diferentes hospitales e incluso han ingresado en las UCIs. Por lo tanto, evidentemente la respuesta va a ir en esta línea. No creo que estén cuestionando la profesionalidad ni las injerencias que nosotros podamos hacer en la toma de decisiones de nuestros profesionales, porque ni lo hemos hecho, ni lo hacemos, ni lo vamos a hacer nunca. Eso en relación a la segunda parte de la pregunta y en relación a la primera parte de la pregunta, la Fiscalía abrió diligencias en relación a este tema y en relación al tema del traslado de las personas mayores de las residencias a los hospitales, ayer hemos remitido toda la documentación emitida en relación a la atención sanitaria a los residentes sociosanitarios desde el 20 de marzo al 16 de abril del 2020 y lo que pone de manifiesto en esa documentación, como acabo de decir, es que en ningún momento se prohibió el traslado de residentes a los hospitales, como se puede corroborar por el número de derivaciones e ingresos a los hospitales de la comunidad de personas mayores que estaban ingresados en las residencias. En segundo lugar, en todo momento estuvo la atención garantizada a los residentes, no solo a través de la atención ordinaria por los propios equipos sanitarios de las residencias o los equipos de los centros de salud, sino por lo que acabo de decir. Yo creo que fuimos, no sé si la única, pero no en muchas comunidades autónomas se puso en marcha el recurso COVID Residencias y desde luego para nosotros ha sido clave. Son equipos multidisciplinares donde había médicos de familia, donde había médicos hospitalarios y donde lo que hicieron este equipo, junto con enfermeras, trasladar toda la medicación, el oxígeno y todo lo que en las mismas condiciones estábamos haciendo en cada uno de los hospitales. Y todo esto ha sido trasladado a la Fiscalía para su análisis. Me gustaría también hacer una consideración a propósito del asunto de la Fiscalía de las Residencias, que estamos muy satisfechos de que se hagan todas las investigaciones judiciales que sean precisas para darle toda la tranquilidad necesaria a los ciudadanos, como hemos dicho siempre. Y sobre la carta del presidente del Colegio de Médicos, que se hace una consideración ya no como portavoz, sino como médico también, que es recordar al presidente de los Colegios de Castilla y León, que lo que dice el principio hipocrático es primbun non nocere, lo primero no hacer daño. No lo primero hacer daño, sino lo primero no hacer daño. Y que he de decir con pesar, porque he seguido el asunto durante toda la crisis, que hemos recibido muchas preguntas, muchas recriminaciones, muchos requerimientos, pero desgraciadamente muy pocos ofrecimientos de ayuda, de consejo o de otras cosas. Es un poco lamentable, tengo que decirlo, que quien representa a la gente que se ha dejado la piel en esta crisis, a la gente que ha arriesgado su salud en esta crisis, haya ofrecido tan poca ayuda y haya olvidado algunos de los principios elementos elementales del oficio. Bien, pues finalizado este primer turno de preguntas habitual, vamos a iniciar uno nuevo con los seis informadores que nos están siguiendo hoy a través de videoconferencia. Vamos a comenzar con Luis Garrido, de la opinión de Zamora. Adelante. Hola, buenas tardes. Le quería hacer una pregunta al vicepresidente de cara al paso a la fase dos. ¿Se permite la apertura de playas y la autorización para el baño? En el caso particular del lago de Sanabria, del parque natural, el alcalde de Galén ha manifestado que sin el apoyo de la Junta no podrá garantizar ni la seguridad, ni la higiene, ni la distancia entre los visitantes. Teniendo en cuenta que es un foco muy importante de turismo de Castilla y León, me gustaría conocer qué medidas va a tomar, si le van a brindar ese apoyo. Para la consejera también me gustaría preguntarle por las previsiones de contratación que tiene de cara al verano, dado ese previsible incremento de población en los núcleos rurales y, como decía ayer el vicepresidente, teniendo en cuenta que los sanitarios están exhaustos por un solo esfuerzo tras la crisis sanitaria. Muchas gracias. Bueno, pues yo, respecto al primer asunto, nos ponemos a su disposición para aquello que pueda requerir y en lo que le podamos servir de ayuda. El alcalde de Sanabria puede llamar y nosotros nos pondremos en contacto tanto desde la Consejería de Sanidad como desde la Consejería de Turismo para ver exactamente cuáles son sus necesidades para poder mantener estas medidas de higiene. Es el interés de todos que la actividad vuelva a la normalidad de forma paulatina, pero que vuelva con seguridad. Si él cree que necesita nuestra ayuda, nosotros naturalmente estamos dispuestos a hablar con él a ver en qué términos es lo que necesita. Bueno, en relación… Bueno, yo quería, a lo mejor, apuntar que desde el 23 de mayo las recomendaciones para apertura de playas y zonas de baño tras la crisis COVID-19 está publicado por el Ministerio de Sanidad y que, en principio, pues se puede abrir en fase 2, pero, como ha dicho el vicepresidente, con todas las garantías de seguridad. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, asumir que va a haber un incremento de población en nuestros núcleos rurales siempre y cuando sean de la misma provincia es asumible, pero, recuerdo, no puede haber movilidad entre provincias ni puede haber movilidad entre comunidades autónomas en la fase 2. Cuando entremos en la fase 3 veremos en qué situación estamos, pero ahora mismo en esta fase hay que tener en consideración esto. En cuanto a las vacaciones, evidentemente a nuestros profesionales les tenemos que dar vacaciones. Se están pactando ahora mismo las vacaciones en cada una de las gerencias de atención primaria y las gerencias de atención primaria y de hospitales están estimando cuáles son las necesidades que tienen de contratación para estas vacaciones y, evidentemente, se van a ajustar y se van a tener en cuenta según las necesidades que tengamos y, en la medida posible, en aquellos sitios donde es muy necesario, evidentemente se va a reforzar. Es el turno ahora de Carlos Domínguez de Ileón. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, gracias por haber ido a las provincias de este formato. Esperamos que se mantengan. Le quería preguntar a la consejera. Bueno, ha admitido que entre las cifras de víctimas mortales producidas por el coronavirus los hay que todavía fallecen en domicilios. Creo que ha hablado de dos esta semana. Aunque nosotros, por las estadísticas, hemos localizado posiblemente tres casos en la provincia de León, dos el lunes y otro hoy mismo. La pregunta sería por qué permanecen todavía estos enfermos en el ámbito domiciliario a pesar de su gravedad y a pesar de que las cifras hablan de que la infraestructura sanitaria está prácticamente normalizada. Apenas hay casos en las UCI, seis en el caso del hospital de León, ninguno en el del Bierzo desde hace muchos días. Eso respecto a los fallecidos en los domicilios. Y también quería preguntarle si tienen, disponen de un calendario ya de algún plan de recuperación de las consultas normalizadas en los hospitales, en este caso de León y de Monterrada del Bierzo. Gracias. Bueno, pues buenos días. Me encantaba poneros cara porque hasta ahora eran preguntas telemáticas. Cuando se habla de fallecimientos en domicilio y se ha localizado uno hoy, ese no está computado porque el cierre se hizo ayer. Es decir, que esa persona fallecida no está computada, con lo cual se computará. ¿El por qué las personas mueren en su domicilio? Aunque les parezca raro, cada vez menos raro, que haya personas que quieran morir en su casa, en su domicilio, rodeado de sus cosas. Yo hasta hace poco me dedicaba a esto de la medicina de familia y les puedo asegurar que si un paciente consideraba que estaba bien acompañado por parte de la sanidad y por parte de su familia, había muchas veces que decían, no me lleves a ningún sitio, por favor, me quiero morir en casa. Otra cosa distinta es cuando se crea que estar en el hospital o estar en una UCI va a aportar algo, pero hay muchas personas mayores que no quieren que se les mueva de su casa ni de su domicilio y porque probablemente en el hospital no se va a hacer nada distinto a lo que se puede hacer en su casa y en su casa cuenta con sus cosas, con su entorno y con su familia. Por lo tanto, lo de la muerte en domicilio es algo que ha sido muy estudiado, muy debatido, hay mucha literatura sobre la ética de dónde fallecer y yo creo que las personas tienen que elegir y las personas pueden elegir. Y aunque les parezca raro, hay muchas personas que eligen quedarse en su casa. ¿Cuándo no lo eligen? Pues cuando creen que el hospital les va a aportar algo y les puede curar. Cuando realmente ya estamos en un proceso que es un proceso final, pues la opción es del propio paciente. Los planes de normalización de todos los hospitales, yo ahora mismo no tengo en concreto aquí el de León, pero todos los hospitales están ya incorporando actividad quirúrgica que no se había mantenido porque como ustedes saben, la actividad quirúrgica, tanto la que era urgente como la que era preferente, ha sido atendida y ahora ya se están incorporando actividad quirúrgica programada. Se están revisando los calendarios, se están revisando las agendas y poco a poco se están poniendo en marcha las diferentes… ahora en concreto cómo va a ser en el hospital y las fechas concretas. No, pero vamos, le puedo decir que en todos los hospitales se está ya haciendo la desescalada sanitaria y se están ya abriendo las agendas para consultas, para pruebas diagnósticas y para intervenciones quirúrgicas. La siguiente pregunta, ahora sí, la fórmula Adrián del Cura de Soria Televisión. Cuando quieras, Adrián. Buenos días y muchas gracias también, como apuntaba el compañero Carlos, por dar cabida también a los medios provinciales para el vicepresidente. Buenos días, le quería preguntar sobre el caso de los migrantes acogidos en Soria, que han dado positivo por COVID. Decía en respuesta también a otro compañero que la respuesta desde el Ministerio y de la Secretaría ha sido insuficiente. Quería preguntarle por qué dice que ha sido insuficiente, también si han pedido responsabilidades desde la Junta y si se han pedido en algún caso alguna dimisión. Para la consejera, buenos días también. Quería también preguntarle sobre un asunto. Hace unas semanas anunció en rueda de prensa que la sanidad de Soria necesitaba reformas, que se estaba estudiando todo lo que el área necesitaba. Y en ese planteamiento que ha dicho también a día de hoy, quería saber si ha hecho en ese estudio por parte de Sanidad, de refuerzo del área de Soria, si se ha hecho ese estudio. Y sobre todo, también teniendo en cuenta la preocupación que tienen muchos alcaldes de municipios sorianos, que temen que la sanidad soriana no pueda soportar otro golpe como el sufrido hasta ahora, ya que llegamos a verano y aumenta la población normalmente en esta provincia por tres o por cuatro. Y también dicho por especialistas de la gerencia de Soria, por el director médico de atención primaria, que hay muchos consultorios de la provincia que por sus dimensiones, que son muy pequeños, pues no podrían desarrollar bien esos circuitos dobles de los que se hacía referencia. ¿Qué es lo que va a pasar con esos consultorios y con esos vecinos? Muchas gracias. Encantado. Una respuesta a una pregunta que se ha hecho anteriormente. Naturalmente, el formato se va a mantener de ahora en adelante. Dijimos hace una semana que volveríamos a este formato. Hubo quien lo puso en duda, vamos a decirlo finamente. Bueno, ya vemos que solemos, intentamos cumplir nuestra palabra. Sobre las peticiones de dimisiones o no por el asunto de Soria. No, bueno, eso es una tradición en Soria que yo no tengo. Es decir, en Soria se han pedido dimisiones de todo el mundo, sorprendentemente, sobre este asunto no se han pedido dimisiones. Me parece razonable. Es decir, que aquí se ha cometido un error de falta de información. Yo creo que es un error importante por las condiciones en las que estábamos, pero yo no creo que esto sea un motivo para pedir la dimisión de nadie. Sí para pedir la corrección de los protocolos, sí para pedir la mejora de las prácticas y que se nos mantenga informados de estos desplazamientos, porque no es en nuestro interés, es en el interés de las propias personas que están acogidas y refugiadas, a quienes nosotros podemos prestar mejor los servicios y sabemos exactamente cuál es la situación, dónde están y qué es lo que ocurre. Eso es lo que nosotros hemos manifestado a la Secretaría de Estado. Digo que es insuficiente porque a mí no me hubiera gustado no enterarme a través del sistema sanitario y no enterarme a través de nuestra propia Jefatura de Servicio en esta consejería de la asistencia de estos 69 traslados. Yo creo que lo propio hubiera sido hacerlo de otra manera. Pero bueno, hemos hablado con el ministerio y yo creo que este asunto ha quedado aclarado. E insisto, a mí lo único que me sorprende a propósito de las dimisiones es que hace una semana estaban pidiendo un montón de dimisiones y parece que esta costumbre depende un poco de qué color político es el cargo más que de la gravedad de los asuntos. Pero bueno, eso forma parte de la política y eso lo único que hace es evidenciar lo que hay detrás de ciertas peticiones de dimisión que igual no es exactamente el objetivo, interés del mejor servicio a los ciudadanos asesores. Bueno, Adrián, encantada de ponerte cara también porque me has hecho un montón de preguntas a lo largo de estas más de 50 ruedas de prensa y no te había visto nunca físicamente, con lo cual encantada de verte. Especialmente, en realidad, en relación a lo que planteas de la sanidad soriana. Bueno, toda la sanidad ahora mismo está siendo evaluada durante esta crisis. Lo que hemos visto es cuáles han sido nuestras debilidades, cuál ha sido la gran amenaza que ha sido una pandemia, que no hay ningún sistema sanitario que soporte una pandemia de esta característica sin que haya debilidades que se ponen de manifiesto, pero que también esto nos permite, por una parte, oportunidades, oportunidades de mejora y ya estamos con el diseño de los planes y de la logística para las infraestructuras y los materiales y para, si vuelve a pasarnos una cosa de esta, desde luego, nos pilla a todos más preparados en equipos de protección, en UCIs, en respiradores y dentro de las UCIs, pues evidentemente, Soria, igual que el resto de hospitales, pues son hospitales en los que hay que hacer refuerzos. Es decir, desde el punto de vista hospitalario, hay una revisión del hospital de Soria. Pero también he de decir que hemos detectado fortaleces. A pesar de muchas veces Soria está muy mal, Soria está horrible, bueno, pues sí es cierto que tiene áreas de mejora y es evidente que tiene áreas de mejora, pero también he de decir una cosa. Soria ha tenido el 14% de seroprevalencia, es decir, la provincia que más ha sido golpeada por el COVID y, sin embargo, en la comunidad autónoma ha sido la que más baja letalidad ha tenido. Es decir, ha tenido un 0,95% de letalidad. Cuando la media en Castilla y León es 1,1% y la media en España, hechas con todas las comunidades autónomas, incluso las que no han tenido ningún caso, es 1,16% y, desde luego, en esto, en esta contención de la letalidad, nosotros no hemos podido contener el contagio porque nos ha llegado de manera masiva, pero sí que hemos contenido la letalidad y la letalidad en Soria ha sido la más baja de toda Castilla y León y yo creo que no es bueno estar repitiendo siempre lo malísimamente mal que está Soria sin hacer un reconocimiento, sin saber que hay muchas cosas que son mejorables, pero, desde luego, que tienen unos profesionales para quitarse el sombrero y que han hecho un trabajo absolutamente extraordinario, todos y cada uno de ellos. Desde los profesionales de atención primaria, los de urgencias, los de medicina interna, hay una jefe de servicio de medicina interna que yo quiero saludar desde aquí porque es absolutamente espectacular, todos los servicios y, desde luego, tanto los anestesistas como en cuidados intensivos han hecho todo lo posible, se han dejado el alma para que la población soriana tuviera la mayor supervivencia posible, con lo cual yo creo que eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. En cuanto al tema de los consultorios, lo he dicho, esto no es algo que nosotros nos hayamos inventado, los circuitos hay que ponerles en los centros de salud y en los consultorios se podrá abrir sabiendo a qué se va y por eso es tan importante que se haga el filtro de la consulta telefónica, se llame a nuestro médico, le contemos lo que nos está pasando y él decidirá cuándo, dónde y cómo va a ver al paciente, pero sabiendo si tiene que ir con un equipo de protección o no tiene que ir con un equipo de protección para ver a sus pacientes. Pero hay una cosa que hemos dicho aquí, es el momento de la unión, es el momento de estar todos juntos y nosotros desde el primer momento hemos tendido las manos a todas las fuerzas políticas para diseñar la sanidad y ahora más que nunca, ahora yo creo que es el momento en el que todos nos tenemos que sentar, todos los expertos, sociedades científicas y políticos, expertos dentro de los grupos políticos, nos tenemos que sentar a pensar cuál es el mejor diseño y la mejor planificación que queremos para la sanidad de Castilla y León. Lo podemos hacer solo, evidentemente, ese es nuestro trabajo, pero nos parece absolutamente importante escuchar, escuchar, tener el consenso y construir entre todos el sistema sanitario que queremos para nuestra comunidad y en este caso el sistema sanitario que queremos para Soria. Damos paso a continuación a Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca. Hola, buenas tardes. También mi aplauso por esta nueva iniciativa, que bueno, algo nuevo tiene que traer la fase 2, la nueva normalidad, perdón. Al vicepresidente le quería preguntar por el escenario que se va a plantear cuando se sume el estado de alarma y que a Castilla y León la acogerá en fase 2. La mayor inquietud de la Junta siempre ha sido que haya algún instrumento para controlar la movilidad. Y la pregunta es qué plan tiene Castilla y León para limitar esta movilidad, si es que una comunidad puede hacer eso. ¿Cuál sería ese instrumento jurídico que tiene en mente para cuando llegue un momento que está ya relativamente cerca? A la consejera le quería preguntar por Salamanca. Esta semana comentaba que había tres microbrotes en Castilla y León, aunque ninguno era Salamanca. Pero, sin embargo, raro es el día que Salamanca no tiene el mayor o el segundo mayor número de casos nuevos. No sé si a nivel interno manejan alguna teoría, alguna explicación o es algo que sucede simplemente. Bueno, sobre la nueva normalidad, bueno, hay muchas cosas nuevas en esta Administración. Y esta es una de ellas y yo creo que la política de comunicación, de dar oportunidad a todos los medios, es una política que garantiza no solo la libertad de prensa, sino la mejora de la Administración. Por eso lo hacemos. Sobre el paso a la fase 2, estamos pendientes de en qué condiciones sale el decreto que va a sacar el Gobierno delegando esas competencias para la fase 3. Sí existen instrumentos. Nosotros habíamos hecho esta previsión en los momentos que hubo dudas de si se aprobaba o no el estado de alarma. Pero el hecho cierto es que, bueno, el presidente de la comunidad autónoma es la autoridad máxima del Estado y hay en la comunidad autónoma y hay formas de que el control del tráfico se pueda hacer. Vamos a esperar, insisto, a ver cómo lo regula el Gobierno en ese decreto que ha de sacar, en el que se va a regular el fin del estado de alarma y la transferencia de esas competencias o de esa autoridad a la comunidad autónoma. Bueno, en relación… Buenos días, Javier. En relación a Salamanca, es verdad que Salamanca ha habido momentos y días en la semana que nos ha preocupado porque de repente aparecen varios casos. Pero cuando empezamos a analizar Salamanca nos damos cuenta que son casos que son muy focales, es decir, que no es un acúmulo de decir, uy, aquí hay 20 casos, sino que hay uno aquí, otro allí. Entonces, lo podemos identificar perfectamente por zonas básicas de salud. Pues yo creo que ¿por qué se da? Pues probablemente Salamanca tiene una ventaja y una desventaja y es que es muy bonita y entonces la gente se mueve y probablemente más de la cuenta y probablemente a lo mejor no estamos teniendo todo el cuidado posible que deberíamos tener. También es verdad que aquellas provincias que han partido con unas cifras más altas, pues lo tienen peor porque sigue circulando el virus. Pero lo cierto es que analizando, por ejemplo, los casos de Salamanca, pues en los últimos 14 días nos tenía preocupados porque estaba en un 3 por 10.000 habitantes, pero ahora en los últimos siete días está en un 1,5 por 10.000 habitantes. Entonces, eso quiere decir que, bueno, pues que podemos seguir avanzando. Pero yo sigo aprovechando la oportunidad de decir mucho cuidado, mucho cuidado. Estamos circulando probablemente demasiado. Probablemente no tenemos todo el cuidado que tenemos que tener con el lavado exhaustivo de manos, con la higiene respiratoria, pero sobre todo con la distancia entre personas. Y si no la podemos garantizar siempre, siempre, siempre con mascarilla. En ese aspecto es importante también que las autoridades, como hemos dicho tantas veces, sigan colaborando con nosotros, las autoridades municipales, en el mantenimiento de las distancias en las terrazas, en la acción de la Policía Municipal, manteniendo las medidas de higiene y seguridad y recordando a todos los ciudadanos, porque también es una tarea y le quiero agradecer especialmente al alcalde de Salamanca, la necesidad de mantener esas medidas de higiene y no perderle el miedo y no banalizar. Quizás lo más peligroso es banalizar y desacreditar los mensajes que se dan desde las autoridades sanitarias. Esto no es una cuestión de ver quién es más machote. Esto es una cuestión de guardar las medidas de higiene, porque como hemos visto y como muy bien refleja el vídeo que vamos a difundir a partir de mañana, en el momento más inesperado uno puede acabar en la UVIDE en un hospital. Dos últimas intervenciones. La primera de ellas de Elia Ruiz, de Noticias Burgos. Hola, buenos días. Lo primero, sumarme a las gracias que han dado mis compañeros por esta iniciativa. Para la consejera, creo que todos estamos de acuerdo en que Castilla y León ha ido con cautela pidiendo las fases de desescalada. Incluso algunos han dicho que hay demasiada cautela. Usted acaba de decir y dejar claro que no hay movilidad entre las provincias, aunque Burgos cuenta con muchas poblaciones con segundas residencias, sobre todo de vecinos del País Vasco. Temen repuntes cuando se pueda viajar a estas segundas residencias en la fase 3 y más que nada porque en el caso de Burgos ha habido muchos municipios que no han tenido ningún caso en toda la crisis y los alcaldes están preocupados porque tienen una población de alto riesgo y, bueno, no saben lo que puede suceder. Gracias. Gracias, Elia. Bueno, sí que es verdad que hay alguna persona que nos ha cuestionado la cautela, pero también es verdad que durante tiempo hemos sido los primeros en número de incidencia acumulada semanal y por esta cautela pues resulta que ahora estamos los sextos o los séptimos, es decir, hemos ido bajando. Para nosotros era muy, muy importante estar en un dintel epidemiológico con cierto nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque es lo que repetimos todo el tiempo, si nosotros nos movemos el virus también se mueve y el virus sigue estando entre nosotros y, por lo tanto, a mí lo que usted comenta pues me preocupa mucho, me preocupa la movilidad a las segundas residencias, me preocupan muchísimo esos pueblos que no han tenido ningún caso. Por eso, cuando decimos abrir el consultorio, bueno, cuidado, o sea, abrir el consultorio porque viene gente de fuera, pues nos traen el coronavirus y además se nos mezclan con nuestros ancianos que no han tenido ningún caso. ¿Para qué? Para que enfermen todos, es decir, tenemos que ser muy cuidadosos. Desde luego, en esta fase dos tenemos que ser total y absolutamente cuidadosos. Tenemos que cada uno de nosotros hacer lo que tenemos que hacer y, desde luego, como decía el vicepresidente, tener mucho cuidado y yo quiero agradecer desde aquí el gran trabajo que han hecho muchísimos alcaldes y que yo creo que en esta fase y en la siguiente su colaboración va a ser especialmente importante. Entonces, no debería de haber avalanchas en nuestros pueblos, debería de garantizarse que protegemos a nuestros mayores, que son nuestro mayor caudal de riqueza, somos lo que somos gracias a ellos y, por lo tanto, les debemos el cuidarles. Y si un pueblo no ha tenido ningún caso, sería bastante dramático que a estas alturas tuviéramos que pasar a ese pueblo a fase cero, a esa zona básica de salud, porque tuviéramos conductas temerarias. Y, finalmente, Beatriz Más, de Diario de Ávila. Cuando quieras, Beatriz. Beatriz Más, de Diario de Ávila. Beatriz Más, de Diario de Ávila. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al vicepresidente sobre el plan territorial de fomento de Ávila, si ya se sabe cuándo se va a retomar, porque quedó pendiente una reunión para definirlo, cómo se va a hacer y si se puede concretar algo del presupuesto. Y a la consejera quería preguntarle por el plan de ampliación de la UCI de aquí del hospital, Nuestra Señora de Sonsoles, cómo se va a hacer y si ya tiene un plazo para ello. Gracias. Perdona, ¿me preguntas por el plan industrial de Ávila? Sí, el plan de fomento, el plan industrial. Sí, bueno, es una de las cosas que tiene sobre la mesa la nueva consejera de Empleo e Industria. Me consta que están en ello. Me consta, además, como muy bien sabe, es una consejería en la cual hay bastantes miembros de la provincia de Ávila que no olvidan ese asunto y estoy seguro que en breve, en breve, quiero decir, en cuestión de semanas, tendremos noticias a ese respecto. No le puedo adelantar más en este momento. En relación al proyecto de ampliación de las UCI Sensaciel, tenemos previstas más de 50 plazas de UCI, concretamente en el complejo asistencial de Ávila son cuatro. La dotación de todas estas plazas va a estar en torno a los 14 millones de euros y lo que sí podemos garantizar es que ya tenemos los respiradores para esta pandemia, para la próxima y para muchas más. Esperemos que ninguna, que no tengamos ninguna pandemia, pero desde luego lo que hemos hecho es un acopio en nuestro plan de logística de los recursos, ha sido tener material suficiente para poder enfrentarnos a una posible nueva mala situación que esperemos que no se dé nunca. Muy bien, pues aquí terminamos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.